Oye, oye, Luis Enrique, Luis Enrique, ven para acá, oye, oye, es que te quiero mostrar algo, tremendamente estupendo, quiero que lo exportaré a la Europa, Luis Enrique. ¿Qué me quiere mostrar, Josepi? Otra de tus locuras. Pero es que Luis Enrique, yo lo encuentro increíble, lo que pasa es que funciona este queso con un poco de manjar y que exquisito, que exquisito, perfectible. Pero qué se ordinaría, hombre, por Dios, ahí va a querer comer esa cosa. Es que tienes que probarlo para saberlo, Luis Enrique, tienes que confiar en mí, si yo estoy en Harvard, yo estoy en Harvard. Bueno, pero cualquiera con plata, estoy ahí, pues, aparte, yo prefiero el yogur. Ese es muy rico, tienes que probarlo, tienes que probarlo. Pero es que Josepi, me da un poco por favor. Pero Luis Enrique, por favor. No, es que me da un poco por favor. Pero es que Luis Enrique, un poco, por favor, un poco, por favor. Yuridats, un poco, por favor. No, es que me da un poco por favor. No, es que me da un poco por favor. Uduras, un poco, por favor. Yo enrique, si no es que te cuide, no. ¡Gracias!